Hola a todos mi gente y bienvenido una vez más a MTV Sio Mio y les voy a estar hablando de una aplicación que se llama Treador Fox esta aplicación me la presentó mi amigo Juan Abreu desde Texas así que yo quedé sorprendida tan pronto entrar a la aplicación y te voy a decir por qué la aplicación cuenta con más de 50.000 treos a nivel mundial de Mountain Bay sin contar que cuando entré a Puerto Rico tenemos tantos y tantos treos disponibles para correr que quedé sorprendida así que te invito a que veas este video y te voy a enseñar cómo se utiliza la aplicación qué encuentras dentro de la aplicación y cómo tú puedes ser parte de esos updates que le hacen falta para hacer un poquito más llamativos los treos de aquí de Puerto Rico así que si has utilizado la aplicación anteriormente y quieres dejar algún comentario lo puedes dejar ahí abajo en el área de comentarios y si no, pues ya, bienvenidos al mundo de Treador Fox donde conseguirás todos los treos que necesitas para visitar aquí en Puerto Rico y se te haga más fácil llegar así que disfrútalo ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? vamos a ir a nuestro Play Store vamos a buscar Treador Fox vamos a bajar la aplicación en mi caso ya yo la bajé una vez la bajas lo que vas a hacer es suscribirte y vas a buscar la región donde tú te encuentras ubicado acuérdate que esto es a nivel mundial yo me encuentro en Puerto Rico mira qué espectacular se ve Puerto Rico y mira qué muchas rutas tenemos para disfrutar cabe decir verdad que después de la catástrofe de María muchos de estos lugares no han sido restaurados o simplemente los dejaron perder ¿Cómo utilizamos la aplicación? pues mira, simple quiero correr una ruta en el área de Vega Alta pues me voy a ir en el mapa del área de Vega Alta me encontré con Cerro Gordo y le voy a hacer un clic cuando haces clic él te va a abrir una pantalla y te va a decir un estimado de las millas que tiene ese tren aunque actualmente cuenta con más millas de lo que aparece ahí abrimos la pantalla una vez abrimos me va a dar una leve descripción de cómo es la ruta y el grado de dificultad viniste de Estados Unidos y nos quieres visitar o eres de otra área de Puerto Rico y quieres visitarnos y no sabes cómo llegar le damos cómo llegar y él automáticamente te va a tirar al Google Map y ponés tu dirección de dónde vienes y él te va a llevar hacia la ruta entre otras cosas que puedes encontrar reporte fuiste a Cerro Gordo y estaba seco estaba mojado la grama estaba alta o esos datos interesantes para otro corredor haces la nota y el que tenga la aplicación y vaya a correrla ese día tiene la opción, ¿verdad? de ir a reporte y saber cómo se encontraba la ruta fotos puedes subir fotos puedes subir videos entre otras cosas que encontramos áreas para descubrir cerca del área Tortuguero Monaga Monterrealengo aquí te encuentras fotos de diferentes estrellas que están cerca del área donde escogiste a correr que en este caso fue Cerro Gordo mi lista de deseos está la lista de deseos yo quiero correr la semana que viene en Monaga pues le vas a dar el clic a la lista de deseos y según tú vayas visitando los trails hay un botoncito que tú puedes hundir que te dice que ya esa ruta ya tú la corriste tres report que fue lo que notificamos ahorita si estaba bueno si estaba accesible si estaba seco mojado datos que ayuden a otro corredor a identificar o a saber cómo se encontraba esa ruta en el momento que tú fuiste a correrlo evento me encontré esta herramienta la encuentro bastante eficiente y veo que aquí en Puerto Rico no se está utilizando ¿por qué? porque en el área cerca donde yo estoy me dice que no hay ningún evento más sin embargo veo que a nivel mundial hay un montón de eventos creados ¿qué quiero decir con esto? que a las personas que están creando eventos en Puerto Rico esta aplicación la encuentro que sea un éxito para promover su evento a nivel fuera de la isla porque si yo vengo de Estados Unidos y yo digo mira voy a estar en Puerto Rico en tal fecha déjame ver qué eventos hay disponibles voy a la aplicación y le voy a dar en el área de Puerto Rico y no hay nada posteado más sin embargo en las redes hay muchos eventos ahora mismo corriendo pero sin embargo en la aplicación no y quizás las personas que están fuera de Puerto Rico no tienen el alcance ¿verdad? o sabe qué páginas dirigirse para ver qué tipos de eventos hay a celebrarse aquí en Puerto Rico así que los he suelto a que los eventos próximos que hagan sean ¿verdad? creados aquí en la página o en la aplicación ¿verdad? para el beneficio de los que están fuera de Puerto Rico y para los que están aquí en Puerto Rico también nada de verdad que encontré que la aplicación está súper chévere no sabía que Puerto Rico contaba con tantas rutas si has utilizado anteriormente esta aplicación ¿verdad? y quieres compartir alguna queja o quieres compartir tu experiencia con ella así que puedes escribir en el área de comentarios si te gusta o no te gusta si la has utilizado o no y si no sabías de ella pues mira bájala está muy buena y creo que es una herramienta bastante útil para nosotros los ciclistas así que espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias!